Ya no me digas que me entiendes Ya no me digas que me extrañas Ya no me digas nada Ya no te creo nada Ya no me digas que lo sientes Puedes guardar las apariencias Cuando no tienes lo que esperas Callarte de repente Marcharte para siempre Y no volver la vista atrás No queda ni una luz en el corredor Rompí los focos con total precisión No te aparezcas De que sirvieron las miradas Una palabra tuya Cualquier palabra tuya Ya no me sirve para nada No creo que sepas bien fingir el dolor Y de qué hablamos cuando hablamos de amor No te aparezcas No hay nada más que hacer Por siempre Por siempre No queda ni una luz en el corredor Rompí los ojos con total precisión No te aparezcas No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer